Son muchas Las aficciones El cristiano En esta tierra Que cuando se Siente triste Mejor Se pone a Llorar Son muchas Las aficciones El cristiano En esta tierra Que cuando se Siente triste Mejor Se pone a Llorar Si es hermano Siente triste Hermano ¿Por qué Siente triste A causa De tus problemas De creer Que allá en el cielo De que Siente triste Mejor Hermano Si estás triste Acabas De tus problemas Recuerda Que allá No sé De tu casa Mejor Estar De tu casa A la luz La luz La Nueva Jerusalén es una gran ciudad, que tiene sus calles, lo tierno es el mar de la ciudad. La Nueva Jerusalén es una gran ciudad, que tiene sus calles, lo hermoso es el mar de la ciudad. La Nueva Jerusalén es una gran ciudad, que tiene sus calles, lo hermoso es el mar de la ciudad. La Nueva Jerusalén es una gran ciudad, que tiene sus calles, lo hermoso es el mar de la ciudad. Aleluya 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 Aleluya